Hoy quiero hablarle de un término que mencionamos mucho o una práctica que hacemos mucho como hijos de Dios Y que es muy común hablar de ella, se llama alabanza, diga conmigo alabanza Muchos de ustedes llegaron a un ambiente como este y quizá no tengan el contexto de por qué hacemos lo que hacemos Y algunos de nosotros que sabemos por qué hacemos lo que hacemos, Dios quiere recordarlo Porque de pronto en el proceso, en la vida se nos olvida Lo primero que quiero recordar es que fuimos creados para alabar a Dios Dios puso en nosotros la necesidad de alabar a Dios Y yo siempre he dicho que si no alabamos a Dios terminaremos alabando cualquier cosa O idolatrando cualquier cosa, por eso nuestra alabanza exclusiva Y digo exclusiva porque de alguna manera ahorita que definamos el término alabanza Podemos nosotros elogiar a personas pero hay una alabanza exclusiva que solo le pertenece a Dios Fuimos creados para su alabanza, yo quiero que se aprenda un versículo hoy Está en Isaías capítulo 43 versículo 21 Nos lo vamos a aprender, dile que está a tu lado es tiempo de mover el cacahuate porque anda un poco oxidado Hay que memorizar la palabra, amén Éxito, Isaías 43 versículo 21 Léalo conmigo Si lo ponen en la pantalla y nos hacen el favor de ponerlo Y a la hora que lo, ah no, no es que no se los pasó, perdón Se lo voy a decir y usted se lo aprende Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Así de sencillo Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Otra vez Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Eso lo dice el Señor en Isaías 43 versículo 21 Otra vez Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Otra vez Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Isaías 43 versículo 21 Otra vez Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Isaías 43 versículo 21 Si todavía no se lo memoriza Vaya con un neurólogo porque ya el cacahuate anda muy echado a perder hermano Otra vez Una, dos, tres Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Efesios capítulo 1 versículo 12 Nos dice que fuimos creados para la alabanza del Señor Yo quiero hablarle de cinco conceptos acerca de la alabanza Número 1 que es la alabanza Número 2 donde nace la alabanza Número 3 que la motiva O que motiva a la alabanza Número 4 como se expresa la alabanza Número 5 el fruto El resultado de la alabanza A ver que es la alabanza ¿Dónde nace la alabanza? ¿Qué motiva la alabanza? ¿Cuál es el, cómo se expresa la alabanza? ¿Y cuál es el fruto de la alabanza? Primero, ¿Qué es la alabanza? El término alabanza es elogiar Resaltar las virtudes de algo o de alguien El término alabanza también implica celebrar Alabanza es declarar con palabras Lo que una persona es, hace y representa para nosotros Alabanza también significa expresar Entonces, de pronto nosotros podemos alabar a personas Por ejemplo, personas que son, tienen ciertas virtudes Usted habla bien de ellas y usted está haciendo un tipo de alabanza Obviamente no estamos hablando de esa alabanza Cuando hablamos de Dios, hablamos de una alabanza exclusiva Porque Dios tiene atributos que ningún ser humano tiene Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente Y Él tiene atributos que nadie más tiene Y por lo tanto, esa alabanza que es exclusiva de Dios No se la podemos dar a una persona ¿Están conmigo? Entonces, es importante saber que hay una alabanza Que es exclusiva sólo para Dios Hay un versículo en la Biblia Que normalmente lo usamos para motivarnos A la evangelización, a predicar el Evangelio Pero realmente el contexto, aunque se puede aplicar Pero realmente el contexto de ese versículo es alabanza Y es primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 Dice la Escritura, más vosotros sois linaje escogido Diga conmigo, vengo de sangre real Amén, real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Anunciar las virtudes es anunciar lo que Dios es Y cuando anunciamos lo que Dios es Estamos alabando a Dios Entonces la evangelización es una forma de alabanza Cuando usted le habla a otros acerca de lo que Dios es Los atributos de Dios, las virtudes de Dios Usted de alguna manera está alabando No necesita música, no necesita estar cantando Para alabar la música Y ahorita lo vamos a ver El cantar es una forma de expresar alabanza Pero compartir de Cristo Usted está alabando al Señor Porque usted está diciendo Él es bueno, Él tiene misericordia de ti Él te ama Y esa alabanza es exclusiva para Dios Una persona viva espiritualmente Inevitablemente tendrá que alabar Porque la alabanza es una señal de vida Hay vida en una persona que alaba Hay vida en una familia que alaba En una iglesia, en una ciudad O en cualquier lugar donde hay alabanza Hay vida Encontramos en Isaías capítulo 38 Versículos 18 y 19 La oración y ahorita la vamos a leer Pero le doy el contexto Quien está hablando aquí en Isaías 38 18 es Ezequías El rey Ezequías tiene una sentencia de muerte Dios le dice a Isaías Ve y dile a Ezequías que ordene su casa Porque ciertamente Ezequías va a morir Ezequías no acepta morir Y entonces le pone un argumento al Señor Y le dice esto Señor en el sepulcro El sepulcro o el seol no te exaltará Ni te alabará la muerte Ni los que descienden al sepulcro Esperarán en tu verdad Y luego sigue diciendo El que vive El que vive Este te dará alabanza ¿Sabe cuál fue el resultado De ese argumento de Ezequías con Dios? Que el Señor le añadió 15 años más de vida Después de que había una sentencia de muerte Como diciéndole Señor ¿Quieres que te alabe? No me dejes morir Porque muertito De nada te sirvo Padre ¿Cuántos creen que hay poder Cuando alabamos al Señor? Amén Entonces Ese argumento de Ezequías Convence a Dios De añadirle 15 años más de vida Segundo ¿Dónde nace la alabanza? El origen de la alabanza ¿Dónde? ¿Dónde inicia? Amados La alabanza a Dios No se origina en los labios La alabanza a Dios Significa en nuestra parte interna No significa No, la alabanza a Dios No inicia en la boca La boca es el medio para expresarla Pero la verdadera alabanza a Dios Se origina en nuestro corazón Salmo 57 Vamos a leer mucha Biblia Versículos 7 y 8 Pronto está mi corazón oh Dios Mi corazón está dispuesto Mi corazón está pronto Mi corazón está dispuesto Por lo tanto Y ahí viene la expresión Cantaré Y trobaré salmos Despierta alma mía Despierta salterio y arpa Me levantaré de mañana El salmista aquí dice Que la alabanza Antes de salir por sus labios Se originó en el corazón ¿Qué es el corazón? No estamos hablando del músculo Que bombea la sangre Cuando la Biblia habla del corazón Es el asiento de los afectos De las pasiones Y también de la sabiduría Y del entendimiento Ahí se origina la alabanza La alabanza debe nacer La alabanza a Dios debe nacer En el alma En los sentimientos En las emociones En la voluntad En la mente Usted toma la decisión De acuerdo a su libre albedrío De alabar a Dios Y usted empieza a hacerlo Porque toma usted Por su voluntad La decisión de hacerlo Y ahí se originó la alabanza Lo que sale de la boca Es la expresión de la alabanza El problema es que Cuando expresamos alabanza Que no nace del corazón No llega a Dios La alabanza a Dios Para que sea efectiva Debe nacer dentro de nosotros Y expresarla con nuestro cuerpo Para que llegue a Dios La alabanza inicia En tu espíritu La alabanza genuina Es la que nace del espíritu Y del alma Primera de los Corintios Capítulo 14 Versículo 15 Dice el apóstol Pablo ¿Qué pues? Dile que está a tu lado Oraré con el espíritu Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero también Cantaré también Con el entendimiento Vamos al Salmo 84 2 Estamos hablando Donde nace la alabanza Anhela mi alma Y aún ardientemente Desea los atrios de Jehová Y ahí está Mi corazón Donde inicia Y mi carne Donde sale ¿Lo está captando? Mi corazón Donde se origina La alabanza Y mi boca Mis manos Mis pies Mi carne Cantan al Dios Dios Entonces resumimos Entonces resumimos Que la alabanza Debe originarse En el corazón Para ser expresada Con la carne Con el cuerpo Lo que nosotros Vemos Externamente No es Donde inicia La alabanza Inicia en el corazón De cada persona Que reconoce Quién es Dios Y quiere elogiarlo Declarar lo que Él es Amén Recuerde usted El caso Del fariseo Y publicano Dos oraciones El publicano Está expresándole A Dios Señor Te doy gracias Porque no soy Como este Publicano Yo Doy diezmo De lo que poseo Yo soy una buena Persona No como este Publicano Que significa Perro Pero esa alabanza O esa oración De donde estaba saliendo Estaba saliendo De la boca Pero lo que la motivaba Era el orgullo La arrogancia El sentido De autosuficiencia Pero ahora está Un publicano Y dice que no quería Ni alzar su rostro Al cielo Y le dice Señor Sé propicio De mí Que soy pecador Y Jesús dijo Les digo Que el publicano Salió justificado Antes que al fariseo Porque el publicano De lo que había dentro Hizo una oración Al Señor Diciéndole Señor Soy indigno De ti Ni siquiera Me atrevo a mirarte Tú eres santo Y yo soy pecador Necesitamos Que haya un acuerdo Entre nuestro Espíritu Nuestra alma Y la manera En que expresamos Nosotros La alabanza La verdadera alabanza Está dentro De nosotros Lo que sale Por la boca La expresión Es la forma En que lo hacemos Amados El verdadero Adorador Es el que reconoce Lo que Dios es Y lo expresa Actúa en consecuencia De hecho La obediencia A Dios Es una forma De alabanza Tercero Que motiva La alabanza Y hay varias cosas Que deben motivarnos A nosotros Para alabarle Estamos aprendiendo Algo el día De hoy Que motiva La alabanza Número uno Alabamos a Dios Por lo que Él es Amén Que es Dios Para ti Que es Dios Para nosotros Y voy a darle Solamente algunos Conceptos y versículos Bíblicos Número uno Nuestro Dios Es único No hay Nadie Como Él No pues con ese Amén No vamos a llegar Muy lejos Lo voy a volver A repetir Nuestro Dios Es único Y no hay Nadie Como Él Segunda Los Coríntios Segunda Crónica 614 Jehová Dios de Israel No hay Dios Semejante a ti En el cielo Ni en la tierra Que guardas El pacto Y la misericordia Con tus siervos Que caminan Delante de ti De todo corazón Diga conmigo Mi Dios es único No hay Dios Como mi Dios Amén No hay Dios Como nuestro Dios Por eso lo alabamos Si tiene una alabanza Exclusiva Diga conmigo Mi Dios Es bueno Salmo 106 1 Alabada Jehová Porque Él Es bueno Porque para siempre Es su misericordia Alabamos a Dios Porque Él es Grande Salmo 152 Alabable Por sus proezas Alabable Conforme a la muchedumbre De su grandeza Cuarto Estábamos hablando De lo que Dios Es Alabamos a Dios Porque Él es Todopoderoso Yo quiero que lean Conmigo Primero de Crónicas 29 11 al 13 Mire esta es una expresión De alabanza Esto lo que está Lo que está Haciendo aquí El que está Haciendo esta oración Es una expresión De alabanza Y le dice Tuya Es Oh Jehová La magnificencia El poder La gloria La victoria El honor El honor Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo Oh Jehová Es el reino Y tú eres excelso Sobre todo Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y el poder Y en tu mano El hacer grande Y el dar poder A todos Ahora pues Dios nuestro Nosotros alabamos Y lo amos Tu glorioso nombre Es una forma De alabanza Es más Me gustaría que Me gustaría que Lo leyéramos nuevo Pero que usted Lo esté diciendo A Dios Dile que está a tu lado Reprende el espíritu De la cotorra Porque la cotorra Solo repite No lo dice De adentro Amén Entonces diga conmigo La cotorra Aquí no funciona Ni el cotorro Vamos a leerlo Y mientras lo lee Imagínese que usted Se lo está diciendo A Dios Mire Algo va a sentir En su corazón Porque esto es Alabanza pura Listo Una, dos, tres Tuya es Oh Jehová La magnificencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Porque todas Todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo Oh Jehová Es el reino Y tú eres Excelso sobre todos Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Y tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y el poder Y en tu mano El hacer grande Y el dar poder A todos Ahora pues Dios nuestro Nosotros Alabamos Y lo amos Tu glorioso Nombre Aleluya Alabamos a Dios Por lo que Él es Nuestro Dios Es justo Salmo 7 Versículo 17 Alabaré a Jehová Conforme a su justicia Y cantaré Al nombre De Jehová El Altísimo Segundo Alabamos a Dios Por lo que Dios Hace Porque Él hace Cosas Que ningún Hombre puede hacer Entonces Cuando hablamos De lo que Dios Hace Lo alabamos Por sus obras Salmo 106 Quien expresará Las poderosas Obras De Jehová Quien Contará Sus alabanzas Cuando alabamos A Dios Por lo que Él hace Lo alabamos Por sus maravillas Isaías 25 1 Jehová Tú eres Mi Dios Te exaltaré Alabaré Tu nombre Porque has Hecho maravillas Tus consejos Antiguos Son Verdad Y firmeza Hablando De que Alabamos A Dios Por lo que Él hace Alabamos A Dios Por sus Milagros Y cuántos De los Que estamos Aquí Dices Dios Ha hecho Milagros Conmigo No hay Ninguno Aquí Que pueda Decir No Conmigo Dios No Ha hecho Milagros No Claro Que ha hecho Milagros Tú Estás Aquí Esta Mañana Por un Milagro De Dios El milagro De la Vida Que a Diario Nos Proporciona Nuestro Señor Dios Hace Milagros Tu Cuerpo Está Funcionando Por un Milagro Tus Riñones Tu Corazón Tu Hígado Está Funcionando Porque Dios El Dios De Milagros Lo Tiene Funcionando Ahora Con el COVID Hubo Gente Cuando Empezó El COVID Que no Había Ventiladores Y que no Había Medicinas Y todo Eso Que Al Principio De la Pandemia Gente Con Mucho Dinero No Pudo Comprar Un Minuto De Vida Y usted Y yo Estamos Aquí Después De una Pandemia Por Por Milagro De Dios Aleluya Alabamos A Dios Por Sus Milagros Recuerdo la historia De Hechos Capítulo 3 Pedro y Juan Van a La Hora De La Oración Llegan Al Templo Donde Siempre Estaba Ahí Por Muchos Años Un Cojo Cuando Los Ve El Cojo Lo Primero Que Les Pide Es Una Una Ayuda Les Extiende La Mano Y Pedro Fijo Los Ojos En Él Y Le Dijo Pedro No Tengo Ni Oro De Plata Ni Plata Fin De Quincena Bueno No Dice Así Que Fue Fin De Quincena Pero Normalmente Al Fin De Quincena No Hay Oro Ni Plata Dijo No Tengo Jesucristo Levántate Y Anda Y El Paralítico Se Levantó Y Anduvo Porque Nuestro Dios Es Un Dios De Milagros Ahora A mí Me Impresiona Lo Que Hizo El Paralítico Cuando Se Levantó Porque Hay Mucha Gente Que Recibe Milagros A Diario De Dios Y Como Que Si Dios Le Siguiera Debiendo Como Si Dios Estuviera Endeudado Contigo Sabes Que Los Endeudados Con Dios Somos Nosotros No Le Hagas Caso A Todo Ese Rollo De Que Tú Te Lo Mereces Nada Tú No Te Mereces Nada Si Te Mereces Algo El Infierno Aleluya Pero Gloria a Dios Porque Él Nos Da Vida Eterna Y Aunque No Somos Merecedores De La Gloria Dios Nos Da De Su Gloria Nuestros Pecados Nos Habían Separado De Dios Pero Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Pero Oye Me doy Unas Vacaciones Porque Me Las Merezco Y La Mujer Va Con El Cuarto Hombre Casándose Te Mereces Ser Feliz Pobre El Cuarto Cómo Les Ir Cristianos Poniéndole Felicidades Te Mereces Ser Feliz No Ande Poniendo Eso Después Del Cuarto Fíjese A quién Le Contesta Bueno Eso Lo Traí Ahí Por Ahí Y Dice La Escritura Que Cuando El Hombre Se Levanta Hechos 3 8 Y 9 Y Saltando Se Puso En Pie Y Anduvo Y Entró Con Ellos En El Templo Un Lugar Donde No Se Hacía Eso Aquí Lo Hacemos Pero En Ese Templo No Se Hacía Y El Hombre Entró En El Templo Andando Y Saltando Y Alabando A Dios Y Todo El Pueblo Le Vio Andar Y Alabar a Dios Denle El Aplauso Al Señor Alabamos A Dios Por Lo Él es Alabamos A Dios Por Lo Que Él Hace Alabamos A Dios Porque Dios Lo Ordena Salmos 156 Todo Lo Que Respira Alabe a Jehová Alabamos A Dios Porque Él Se Alegra Con Nuestra Alabanza Señor Se Complace Con Nuestra Alabanza Cuánto Les gusta Complacer A Dios Yo Les digo Siempre En Los Bautismos Ayer Bautizamos Le damos Un aplauso A los Que Bautizamos Ayer Gracias A Dios Y Les voy a decir Algo Que Les digo Siempre El Día Anoche Mientras Usted Y Yo Dormíamos Sin duda Hubo Muertos En una Ciudad Como La Nuestra No He Visto Las Noticias De Hoy Pero Sin duda Hubo Muertos Ya Nos Acostumbramos Oír Que La Gente Muera Y Como Que No Pasa Nada No Si Pasa Porque Un Padre Que Muere Deja Huérfanos A Sus Hijos Deja Huérfanos A Su Esposa Padres Pierden A Sus Hijos Pero Como Que Nos Estamos Haciendo Un Poco Duros Mientras Dormíamos Sin duda Uno De Tienes Fueron Violentadas O Jovencitos O Niños Fueron Abusados O Tratados Abusados Sexualmente Mientras Dormíamos Quizá Un Hombre Dejó Su Familia Para Irse A Otra Casa Y Le Puedo Hacer Una Historia De Tantas Cosas Que Sucedieron Mientras Dormíamos Y El Corazón Del Señor Se Entristece Y Le Puedo Hablar De Cientos De Miles De Casos En El Mundo Entero Y Nuestro Padre Nada Más El Corazón De Dios Entristece También Pero Cuando Venimos A La Casa De Dios Y Nos Congregamos Y Lo Alabamos Alegramos El Corazón De Nuestro Padre Usted Hoy Vino A Alegrar El Corazón De Dios Dios Se Agrada Con Nuestra Alabanza Salmo 149 1 4 Cantada Jehová Cántico Nuevo Su Alabanza Sea En La Congregación De Los Santos Alegre Se Israel En Su Hacedor Los Hijos De Sion Se Gocen En Su Rey Alaben Su Nombre Con Danza Con Pandero Y Arpa A El Canten Porque Jehová Tiene Contentamiento En Su Pueblo Hermoseará A Los Humildes Con La Salvación Esa Palabra Contentamiento Es Porque Él Se Agrada De Su Pueblo Cuando Le Alaba Alabamos A Dios También Porque La Alabanza Honra Dios Salmo 50 23 El Que Sacrifica Alabanza Me Honrará Alabamos A Dios También Porque Dios Es Digno De Suprema Alabanza Salmo 48 1 Grande Jehová Y Digno De Ser En Gran Manera Alabado Salmo 145 3 Grande Jehová Y Digno De Suprema Alabanza Ya vimos Que Como Nace Que La Motiva Estamos Aquí Número 4 Cómo Se Expresa Cómo Se Expresa La Alabanza Recuerde Que Lo Que Se Ve Es La Expresión Lo Que No Se Ve Es La Intención Lo Que Usted Dio Hoy A La Gente Levantar Las Manos Cantar Es La Expresión Lo Que No Se Ve Es La Intención Alguien Puede Expresar Algo Que No Haciendo Simplemente Como Le Dije Tiene El Espíritu De La Cotorra Repite Lo Que Otros Repiten Pero La Expresión Es Lo Que Se Ve Expresiones De Alabanza Número Uno Con La Boca Salmo 28 7 Jehová Es Mi Fortaleza Y Mi Escudo En Él Confió Mi Corazón Y Fui Ayudado Por Lo Que Se Gozó Mi Corazón Con Mi Cántico Con Nuestra Boca Entonamos Cánticos De Alabanza Al Señor Se Expresa Con Cánticos Salmo 101 Cantar Alegres A Dios Habitantes De Toda La Tierra Salmo 43 Puso En Mi Boca Un Cántico Nuevo Alabanzas A Nuestro Dios Salmo 95 1 Cantemos Con Júbilo A La Roca De Nuestra Salvación ¿Quiere Que Le De Un Consejo Nunca Esté En Un Lugar De Reunión Como Este Con La Boca Cerrada Mientras Todo El Pueblo Alaba Ahora Yo Entiendo Que Hay Gente Nueva Que De Entrada Dicen Que Manicomio Me Vine A Meter Dios Mío Volté A Ver Un Lado Dice Esta Bola De Locos Porque No Saben La Escritura Pero Si Usted Tiene 10 15 20 Años En El Señor Y En El Alabanza Está Usted Está Muerto Porque Solo Los Vivos Alaban Al Señor Solo Los Vivos Alaban Al Señor Y O Está Muerto O Está Enfermo Si usted Necesita Si Voy A Abrir Mi Boca Señor Y Y Yo Te Voy A Alabar Ahora Yo Sé Que Hay Un Orden Hay Tiempos Para Hacerlo Y Todo Porque También Si Nos Agarramos Able Y Able Todos Imagínense Que Estos Estuvieran Aleluya No 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 Dile Que Está A tu Lado Con El Grupo Hermano Con El Grupo Pero El Cántico La Alabanza Al Señor Es Una Manera De Expresar Alabanza También La Biblia Habla De Que Expresamos Alabanza Con Voces De Júbilo Que Es Una Voz De Júbilo No Es Un Pugidillo El Que Se Aventaron Un Grito De Júbilo Pero No Es El Grito Es Acuérdense Que Es La Intención Entonces Como Que Debe Ir Acompañado No Va Acompañado De Alegría De Júbilo De Celebración Una Dos Tres ¿Cuántos Han ido Al Estadio Han Visto Cómo Celebran Los Goles La Gente En El Estadio Y Unos De Ustedes Que Están En El Estadio Cuando Mete Guiñac Guiñac Estás Así Y Aquí En La Iglesia Porque Guiñac Es Tu Dios Pero Mi Dios Está En Los Cielos Y A Él Alabamos A Él Exaltamos Y A Él Damos Gritos De Júbilo Salmo 47 1 Aclamada Dios Con Voz De Júbilo Salmo 118 15 Voz De Júbilo Y De Salvación Hay En Las Casas En Las Tiendas De Los Justos Como Expresamos Alabanza Con Música Con Nuestros Talentos Nuestras Habilidades Hubo Un Tiempo En La Iglesia Cristiana Que Que No Había Música No Dios No Necesita La Batería No Dios No Necesita El Ruido Y Todavía Hay gente De Esa De Repente Nos Visitan Pero No Aguantan Si Usted Ya Aguantó Dos Tres Reuniones Ya Es De Casa Porque O sea La Gente Tiene Un Concepto De Cómo Hacer Las Cosas De Acuerdo A Su Forma De Pensar No De Acuerdo A La Forma De Pensar De Dios Y Usted Tiene Que Hacer Las Cosas De Acuerdo A Como Dios Piensa Me Estoy Explicando Y La Biblia Nos Dice Que Alabemos Con Música Salmo 150 3 Al 5 Alabalde Azón De Bocina Alabalde Con Pandero Y Danza Alabalde Con Cuerdas Y Flautas Alabalde Con Címbalos De Julio Todo Lo Que Está Aquí De Instrumentos Ahí Está Ahora Yo Sé Que De 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 El Río Ahora Yo Entiendo Que Hay Un Tipo De Personas Que Si Tiene Su Oído Muy Sensible Pero Hermano Si Nosotros Nos Acoplamos A Tu Oído Sensible Los De Allá De La Orilla No Oyen Y Tú Te Pones Enfrente De La Bocina Pues Busca Un Lugar Donde No Te Pegue Directo Pero ¿Quieres Que Le Bajemos Porque Tú Eres Sensible Al Usted Va A Buscar ¿Qué Parte Ujier Por Favor Dígame Porque Ahora Nos Sentamos En Orden Cuando Llegamos Y Ya No Se Puedo Escoger Como Antes Pero Usted Le Puede Si Yo Traigo Un Poquito De Sencilla Quiero Que Me De Sentarme En Una Parte Donde No Me Pegue Directo Por Los Que Están Aquí 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 El Centro No Tanto Pero Si Nosotros Por Complacer Que No Les Pegue Tanto A Los Que Están Aquí Bajamos El Sonido Pues Entonces Todos Los Que Están Acá Allá Arriba No Escucharían Es Como El Aire Acondicionado Yo He visto En La Reunión Y Estoy Observando Porque Quiero Ver Que Estén Bien Y De Repente Volte Una hermana Pero De Y Dices Tú Y Dices Tú Pues De Acuerdo Con Cuál Lo Pongo Entonces Lo Que La Lógica Es Ponlo De Acuerdo Para Que La Que Está Así Este Más Tranquila Y La Que Tiene Frío Pues Tráigase Una Coguita O Retírese De De La Salida De Los Ductos Pero Cuando Queremos Tame fuerte La Alabanza Hace Mucho Frea Una Escusa Para No Alabar A Dios Como Debería De Alabarlo Dile Que Está A Lado No Pongas Escusas Tú Vienes Alabar al Señor Aleluya La Biblia Dice Que Podemos Expresar Alabanza A Dios Con Danza Salmo 154 Compandero Y Danza Alaben A Dios Salmo 149 3 Alaben Su Nombre Con Danza Compandero Y Arpa A El Salmo 30 11 Has Cambiado Mi Lamento En Baile Ahora No estamos Hablando Del Baile Sensual Del Baile Que Estimula Una Conducta Inapropiada O Esos Bailes Cuyo Fin Es Estimular Los Deseos Pecaminosos Y Carnales Hay Bailes Que Se Usan Solo Para El Talento Exhibir El Talento O La Habilidad De Una Persona Hay Danzas Y Bailes Que Se Ofrecen A Los Ídolos No Estamos Hay Bailes Que Se Ofrecen Los Hechiceros Y Ofrecen Esos Bailes Al Diablo Estamos Hablando De Lo Por 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 Bailes Se Utilizan Para Malas Cosas Porque Dios Puso Necesidad De Danzar Pero Esa Necesidad De Danzar Era Para Danzar A Él Pero El Enemigo Ha Desviado El Propósito Resulta Que Los Hechiceros Y Danzan Y Los Que Vienen A La Reunión Vamos A Danzar Dile Que Está A Lado Es Tiempo De Que Pierdas Tu Estilito Y Vamos A Danzar Le Al Señor Recuerde Que La Expresión Es Lo Externo Lo Que Cuenta Es Lo Interno De Donde Nace Nuestra Alabanza Pero También Alabamos A Dios Con Las Manos Amén Pueblos Todos Salmo 47 1 Batir Las Manos Aclamada A Dios Con Voz De Júbilo Hubo Un Tiempo En Que La Alabanza Se Criticaba Por La Mima Iglesia Esa 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 O Hagan Una Rueda Y ahí Estaba El Primero Hagan Una Rueda Y hoy Eso Esa 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 Sabes Hay una Diferencia Hay una Diferencia Cuando La Carne Te usa A ti A cuando Tú Usas La Carne A mí No me Usa La Carne Yo Uso Mi Carne Para Alabar A mi Dios Amén Salmo 98 4 Cantada La Iglesia Jehová Toda La Tierra Levantad La Voz Y Aplaudir Cantar Salmos Y La Última ¿Cuál Es Su Fruto? Porque Hay Fruto De La Alabanza Número Uno Los Muros Caen Las Barreras Son Quitadas Usted Conoce La Historia De Israel Cuando Conquista Jerico Lo Conquistó Con Alabanza Con Gritos Josué Capítulo 6 Versículo 20 Entonces El Pueblo Gritó Y Los Sacerdotes Tocaron Esto es Para Eso Pero Si Entendiéramos Que Mientras Usted Está Alabando Aquí No Es Un Simple Canto No Es Gastar Tiempo Para Una Reunión Cuando Usted Llega A este Lugar Y Usted Empieza A Alabar A Dios Los Muros Se Están Derribando Los Obstáculos Se Están Removiendo Amén El Fruto Del Alabanza Es Que Con La Alabanza Se Ganan Batallas Mientras Usted Está Alabando Dios Está Peleando Por Usted Jueces Capítulo 7 Versículos 20 22 Nos Habla De Gedeón Que Con 300 Hombres En 3 Escuadrones De 100 Derrotó A Un Ejército Que Dice Que Era Como La Multitud De La Arena Del Mar Era La Multitud De Enemigos Que Venían Contra Ellos Y El Señor Dijo Con 300 La Historia De Dinda Empezaron Con 10 mil Bueno Empezaron Con Un montón Quedaron 10 Mil Y Y Y Y Y Y Y Esos Y Y Esos Hicieron Jueces 720 Al 22 Y Los Y Se Estuvieron Firmes Cada Uno En su Puesto En Del Campamento Entonces Todo El Ejército Echó A Correr Dando Gritos Y Huyendo Y Los 300 Tocaban Las Trompetas Y Jehová Puso La Espada De Cada Uno Contra Su Compañero En Todo El Campamento La Alabanza Hace Que Los Enemigos Caigan Con La Alabanza Se Derrotan Enemigos Mientras Estamos Alabando Tenemos Un Problema Yo creo En La Imposición De Manos Pero En Un Lugar Como Este Poner La Mano A Cada Uno Para Ser Sano Para Ser Libre Es Bien Difícil No Acabaríamos Y Más Cuando Teníamos Cuatro Reuniones Pero Yo estoy Seguro Que Mientras Está La Alabanza Usted Puede Ser Liberado Puede Ser Sanado Usted Puede Ser Consolado No Espere Al Hombre Yo entiendo La imposición De Manos Es Bíblica Y Yo quisiera Hacerlo Con Todos Y Poner Las Manos A Todos Bueno Algunos Se Las Quiero Imponer No 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 La Imposición De Manos Es De Dios Y Habrá Oportunidad De hacerlo Pero Pero Cuando usted Empieza Alabar A Dios Y Exaltar A Dios Los Enemigos Llámese Depresión Llámese Tristeza Llámese Escasez Llámense Demonios Se Empiezan A Destruir Solos Amén Se Derrotan Los Enemigos Uno De Los Casos Más Sonados De Esto Ocurrió En Los Días Del Rey Josafat Cuando Los Moabitas Los Amonitas Y Los Ticos Del Monte Dese Tres Naciones Se Levantaron Contra Ellos Y Comparados Numéricamente No Tenía Nada Que Hacer El Pueblo De Israel El Rey Josafat Habla Con Dios Y Él Pone Echa Andar Una Estrategia Para Pelear La Batalla Y Mire Cómo Sucede Segundo De Crónicas 20 21 22 Y Habido Consejo Con El Pueblo Puso Algunos Que Cantasen Se Necesitaban Ejército De Hombres No Cánticos Pero La Alabanza Dios Puede Hacer Que Los Enemigos Caigan Y Alabasen A Jehová Vestidos De Ornamentos Sagrados Mientras Salía La Gente Armada Y Que De Glorificada Jehová Porque Su Misericorio Es Para Sembre Y Cuando Comenzaron A Entonar Cánticos Judá Y Se Mataron Los Unos A Los Otros Yo Estoy Seguro Que Mientras Alabamos A Dios Tus Enemigos Están Siendo Destruidos Si Estás En Depresión Canta Si Estás Triste Canta Alaba Dios Lo Que Él Es Lo Que Él Hace Porque Él Es Digno Porque Él Es Todoroso Porque Para Siempre Su Misericordia Y Todas Las Razones Que Te Dio Y Empiezas A Hacerlo Estás Pasando Una Tentación Alaba Hay Una Crisis En Tu Familia Empiezas A Alabar A Dios Y Alabar A Dios Y Cuando Eso Sucede Los Enemigos Caen Vivimos En Un Mundo Injusto Un Mundo Injusto En Que Aunque Tú Tengas La Razón A Veces No Te Van A dar Por ejemplo Un Juicio Imagínate Que Tú Estás Tienes Todo Para Se Derroten Entre Ellos Mimos Salmos 68 1 Levántese Dios Y Sean Esparcidos Sus Enemigos Y Oigan De Su Presencia Los Que Le Aborrecen Amados Cuando Alabamos Hay Libertad Se Rompen Cadenas Y Usted Conoce El Caso De Pablo Y Silas En Filipos Hechos 16 Son Azotados Metidos A La Cárcel Por Predicar Evangelio Y Mira Lo 16 25 26 A Medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban Himnos A Dios Y Los Presos Que Yo Le Quiero Dar Un Reto Cada Vez Que Venga La Casa De Dios Aquí Cante Tan Alto Como Para Que El Que Está A Olla Ay Paso Verocando Como La Chimostrofia No Se Preocupe Cante Tan Alto Como Para El Que Está A La Olla Y Y El Que Está Atrás Y El Que Está Adelante Sabe Por qué Porque Usted Va A Ser Libre Y Por Su Cántico Ellos Van A Ser Libres Cante Tan Alto Como Se Pueda Y Dice La Palabra Que Mientras Estaban Ahí Dice Cantada A Dios Y Los Presos Oían Entonces Sobrevino De Repente Un Gran Terremoto De Tal Manera Que Los Cimientos De La Cárcel Se Sacudían Y Al Instante Se Les Abrieron Todas Las Puertas Y Las Cadenas De Todos Se Soltaron Por Su Alabanza Usted Puede Hacer Que Alguien Que Viene En Depresión Sea Libre Nadie Oró Por Él Nadie Le Sacó El Demonio Nadie Estuvo Con Él Pero Su Alabanza A Dios Trajo Libertad Al Que Está Ahí No Solamente Tú Eres Beneficiado Cuando Tú Alabas A Dios Los Que Están A Tu Lado Tú Tienes Que Cambiar El Ambiente Tu Casa Si Tu Casa Es Un Ambiente Hostil Mujer Usted Empiece A Alabar A Dios Y Las Cadenas De Esa Casa Se Van A Quebrar Las Cadenas De Esa Casa Se Van A Romper Las Alabanza La Alabanza Garantiza La Presencia De Dios Porque A Dios Le Gusta Estar Donde Hay Alabanza Una Casa Donde Hay Alabanza Dios Le Gusta Estar No Es Lo Mismo Que Dios Tenga Que Estar Dios Tiene Que Estar Porque Es Omnipresente No Lo Puede Evitar Pero Cuando Dios Le Gusta Estar Él Manifiesta Su Gloria Y Su Presencia Y Las Cosas Cambian Salmo 22 Versículo 3 ¿Qué vamos A hacer? ¿Qué vamos A hacer Después de Este Mensaje Cuando Vengas A la Reunión Número Uno Llegar Tarde No Llegar Tarde Amado Porque Hay gente Que dice Yo Llego Hasta Que Este La Palabra Pero La Palabra Dice Que Le Alabes Es Que Yo Quiero Oír El Mensaje No Quiero Hacer Roido Ese Romano No Me Gusta El Ruido Usted Necesita Una Liberación Porque La Palabra Si usted Dice Yo Atiendo La Palabra Atender A la Palabra Es Venir A Alabar A Dios Y Hacerlo Con Expresión De Alabanza Amén Cada vez Que Usted Venga Venga Listo Para Alabar Dios Entre Más Temprano Llegue Mejor Recuerde Que Tenemos Solamente 30 Minutos Para La Alabanza Si usted Llega 20 Minutos Tardes Solamente Tiene 10 Llegué Temprano Y Venga Con un Corazón Dispuesto Para Alabar A Dios A Mí Me Impresiona Que Los Estadios Antes De Que Inicie Antes De Que Inicie El Partido El Lugar Está Lleno Porque Nadie Se Quiere Con Perder Ni Un Minuto Del Partido Y A Veces Esa Gente Tiene Más Pasión Para Una Pelota De Fútbol Y Un Equipo De Fútbol Y Yo No Estoy Diciendo Que No Que Está Mal Ni Mucho Menos No 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 Pero Nuestra Pasión Por Dios Debe Ser Más Grande Que Eso Porque Ahí A Veces Hasta Sales Decepcionado Porque Pierden Pero Aquí Cuando Alabas A Dios Nunca Va A Perder Él Siempre Va A Ganar